Rafaela, la ciudad que lo tiene todo, el comercio y la industria, el deporte, el festival de teatro, su historia y su gente. Rafaelanoticias.com, el portal de noticias que le hacía falta a Rafaela para tenerlo todo. Hoy en realidad va a ser una charla informativa, son todos los pasos que hay que ir dando para adjudicar la última etapa de los lotes que quedan, la quinta etapa, en el barrio Mora, en el cual el Instituto Municipal de la Vivienda participó efectivamente en la urbanización. Y son 79 familias que hoy están en proceso de adjudicarse, que va a ser la semana que viene, un lote para construir su vivienda. Bueno, los lotes serán de distintas dimensiones, como lo fueron en el sorteo anterior, ¿será la misma modalidad? Los lotes van de 215 metros a 255 metros cuadrados, hay tres grandes grupos, dentro de esos tres grandes grupos, bueno, cada familia hizo una propuesta de plan de pago, financiación, de cómo podía cada uno financieramente adquirir su lote, y en función de eso se hizo una categoría, un rango, para decirlo de alguna manera, aquellos que proponían mejores condiciones de pago, estaban primeros en las listas, y bueno, hay algunos que proponen condiciones similares, y bueno, los que proponen condiciones similares, mañana, para esos grupos, se va a hacer un sorteo para ver quién saldría primero dentro de su grupo. ¿Por qué? Porque la adjudicación del lote es, digamos, a dedo, cada uno de los beneficiarios, según ese ranking que se les dio por las condiciones de pago, y por el sorteo mañana, el jueves que viene va a pasar a una pizarra, donde va a estar el plan o el loteo, y va a elegir ahí su lote. Bueno, seguramente, como en el sorteo anterior, para poder ser beneficiario de estos lotes, habrá titulares y suplentes, más allá del rango que ocupe cada uno, después que se termine de confeccionar la lista. Sí, sí, siempre ya el listado de suplentes ya está, está hecho, y bueno, durante el proceso, lamentablemente, hay algunas veces que puede llegar a caerse alguna familia que tenía todas las ganas y las intenciones, ni las condiciones de pagar el lote, y por alguna razón determinada tiene que dar de baja a este plan, y bueno, entonces ahí entran los suplentes, que sí, sí, eso está ya previsto. Mariana, ¿hay más terrenos disponibles en aquel sector o ya está agotado? Quedan algunos lotes que van, estamos ahí terminando de trabajar y cerrar algunas cuestiones, hay una idea de trabajar con algunas entidades, estamos ahí, porque el tema de la financiación es importante, en estas cuestiones, así que quedarían algunos lotes, y después sí, lo que nos queda es todo el proyecto integral que tenemos para el sector noreste, donde las 44 hectáreas, bueno, son fundamentales, ahí tenemos, estarían saliendo 860 lotes. Y en esta oportunidad, ¿cuántos lotes son? 79, es la última etapa. La última etapa. Y los lotes que estarían trabajando con algunas entidades, ¿cuántos serían? Y 49, por ahí, estamos, que están como distribuidos en distintos lugares dentro de, en realidad no sería, no sería Plan Mora, sino que sería Monseñor Sáquez. Estamos ahí terminando de cerrar algunos números y algunas cuestiones. Y bueno, después tenemos terrenos allá en el sur, donde está el loteo este de Sara, que lo conocemos así, donde ahí tendríamos algunos lotes como para subdividir y sacar más soluciones habitacionales para la gente.